Buenas tardes, bienvenidos otro martes más aquí a la Tertulia UR en la calle Enrique Velasco 21 en la sede de la cerveza Valle del Cas, que pedazo de cerveza tenemos aquí siempre presidiendo esta mesa cerveza artesana hecha con el amor vallecano, la mejor cerveza sin duda para pasar una buena tarde como la que vamos a pasar esta tarde aquí analizando y desgranando la actualidad del rayo vallecano y ya sabéis, podéis venir en directo aquí a vernos, a seguirnos, el espacio es grande, local es grande podéis lanzar preguntas a nuestros contertulios, debatir con nosotros y si venís en directo tenéis esta happy hour, todo al 50% de descuento, las cervezas qué mejor momento para hablar del rayo y del rayismo aquí con nosotros calle Enrique Velasco 21, os esperamos para hablar de la actualidad del rayo vallecano estamos en directo en Youtube y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas cuando me enteré nos organizaron esta tertulia de los dos contertulios que tengo hoy porque la verdad es que el rayo vallecano está pasando en lo social un momento bastante delicado y creo que soy dos personas para reflexionar un poquito hoy sobre lo que es el rayo vallecano lo que es la actualidad y bueno, no me voy a demorar mucho más porque tengo ganas de charlar con vosotros a mi izquierda, Damaso Barroso, presidente de la Peña Rayista 2004 Damaso, bienvenido Muchas gracias Cuéntame, ¿cómo estás? Pues hoy hay que decir siempre bien ¿Estás? Hay que decir siempre bien Si hablamos del rayo vallecano todos sabemos lo que pasa y bueno, ahora hablaremos pues sinceramente no es mi mejor momento Se nota, se te nota se nota en el ambiente, se nota en la gente se nota en la afición que no está bien el rayo en lo social No, en lo deportivo tampoco parece que esté muy bollante pero en lo social yo si fuera el presidente creo que tiene un problema y si realmente como él me ha transmitido que tiene sentimiento hacia el club pues si yo detecto que tengo un problema trataría de por lo menos de intentar ver que podíamos hacer todas las partes para para solucionarlo Hoy he oído la entrevista en Onda Madrid aquí tenemos a Ara Blas que nos hablará un poco más a Gémez y él habla de que nosotros tenemos sentimiento él es su empresa a mí es lo que me transmitieron cuando la famosa reunión que al final me decepcionó mucho porque vi que realmente es lo que tienen una empresa pero esto es un club de fútbol y más que una empresa también hay un sentimiento y creo que eso hay que gestionarlo y si realmente te encuentras y estoy de acuerdo que no te pueden ser exigencias y seguramente nos habremos equivocado en cosas o habrá planteamientos que puedan ser erróneos pues bueno pero se pueden hablar y y podríamos hacer un poco todos eh limpieza y ojalá pues a lo mejor empezar de cero sé que es una sociedad anónima sé que el fútbol está montado así pensar en utopías ahora mismo de lo que sería ideal que el club fuera de todos todo eso pues bueno vamos a hablar de realidades pero si tienes un problema pues intenta por lo menos buscar algún punto de entendimiento y es que ver creo que ni siquiera esa hoy mismo me estoy dando de cuenta ya bueno son muchos pasos ya dados todo este verano pero cada vez que pasa el tiempo en vez de pensar que puede haber una solución desgraciadamente cada vez pienso que que no va a haber solución por aquí se ve negro se ve negro ¿no verdad? bueno doy también la bienvenida a Carlos Sánchez Blas compañero de Onda Madrid Carlos bienvenido compañero buenas tardes oye precisamente voy por esto que decía Damaso la actualidad manda y la entrevista a Paco Gémez has hablado con él esta mañana ¿cómo has visto a Paco? bueno del tema social a ver no es que él haya visto decantado hasta hacia el club pero sí he visto un mensaje con más moderación que las últimas veces ¿no? más equidistante o más comprensivo con la propiedad bueno hay que entender a todo el mundo yo el asunto principal es que hay mucha gente que lleva con este asunto mucho tiempo y cada uno a lo mejor se va empapando de lo que es su entorno no quiero disculpar a Paco en su opinión o a los jugadores del Rayo Vallecano pero viven un contexto muy diferente al de los aficionados o al del grupo de aficionados más activos que está peleando por revertir la situación nosotros hemos intentado hacer las preguntas oportunas no sé si hemos acertado o no cero dosis de opinión porque en esa entrevista no había que opinar él ha mandado su mensaje y bueno más allá de esto creo que el problema de fondo lo tengo claro lo he hablado con Damaso con vosotros con mucha gente pero no del 8 de octubre de 2019 sino de mucho antes para mí es un asunto que no tiene solución no tiene solución no la hay por más que la gente se dé contra la pared y sufra y le lleve su vida cotidiana no hay solución porque es un asunto personal completamente inquistado entre las partes y Raúl Martín Bresa lo tiene muy claro muy claro no va a negociar no va a abrir la mano nadie le va a convencer y creo que es un asunto que no tiene solución y un problema agrado para el rayo no sé si si escuchaba y se entera bueno ya Sergio Roseña también te doy la bienvenida bueno aquí tal buenas tardes ya te conoce la gente de verte aquí sentado no sé si has si has escuchado a Paco un poquito distinto al mensaje que a lo mejor nos ha dado alguna vez en rueda de prensa que sí que era un poquito más neutro o más diciendo oye tiene que solucionarse de alguna manera pero hoy yo escuchaba a Paco y no sé le veía a lo mejor más Carlos a la propiedad si es verdad que las veces en las que hemos hablado con Paco Femen en las ruedas de prensa previas a los partidos quizás se refería un poco al ambiente en el estadio no tanto a esa a esa lucha de los aficionados con el presidente se refería un poco más a lo deportivo es decir sin el apoyo de la afición iba a costar mucho más a Rayo Vallecano sacar los resultados entonces pues sí lo ha llevado un poco que hiciese la entrevista que ha hecho esta mañana Blas con él sí que lo ha llevado un poco más ya a lo que es la entidad pero en las ruedas de prensa principalmente a lo que se refiere es al tema deportivo y es verdad que no se ha decantado nunca ni a favor ni a la entidad ni a los aficionados y creo que tampoco es una cosa que él pueda decidir ¿no? Damaso quiero escucharte ¿cómo has visto a Paco Gémez? ¿cómo has escuchado el mensaje de Paco hoy? Bueno yo lo acabo de escuchar ahora mismo según regresaba en el coche no he podido escucharlo en directo y creo que menos vehemente quizás cuando termina un partido y te acaban de empatar en el último minuto de la forma que pierdes dos puntos por semana segunda semana consecutiva y viendo el ambiente que hay en el estadio probablemente esté más si me permitís más caliente y eso le hace ser más vehemente en la propia rueda de prensa y a mí me parece muy vehemente de hecho creo recordar y no me quiero equivocar algo de que esto era inaguantable y que el clima era insoportable y estamos convencidos yo ahora mismo creo que en un estadio como hemos conocido Vallecas esos cinco últimos minutos contra el Alcorcón yo creo que ese partido se gana no lo quieren ver él claro defiende el equipo o sea al final los jugadores van a pasar los entrenadores van a pasar y los aficionados seguimos si nos limitáramos a lo que es el terreno de juego y el equipo pues no pasa nada lo que pasa que lo que queremos que el club sea eso un club que esté involucrado en Vallecas y que como Rayo Vallecas no sea un espejo él cuando he tenido conversaciones derivadas con Raúl Martín Presa defiende cuando hablamos por ejemplo de la fundación lo bonito que es que haya muchos niños que mientras que los niños están haciendo deporte no están metidos en la droga estoy totalmente de acuerdo y eso me parece que es lo ideal pero me gustaría que lo pensase de verdad y lo llevara a la práctica quiero decir por mi experiencia propia por mis hijos por lo que veo de Vallecas es importantísimo que los chavales estén ocupados su tiempo libre en actividades cuanto más tiempo estén alejados de la calle tendremos unos chavales y una sociedad para el futuro mejor formada entonces el Rayo Vallecano en Vallecas tiene que ser no un club de fútbol solo tiene que ser algo más que un club de fútbol y que esté involucrado por su gente y eso es lo que nos fastidia porque no entendemos que no desarrolle para nada el club dentro de lo que es Vallecas tiene mil ideas que le podemos aportar pero no ejecuta absolutamente ninguna no sé porque por ejemplo desde que se celebra el día del niño aquí en julio cortando la calle Payaso Fofó en las mismas medicinas del estadio donde no aparece nada del Rayo Vallecano a mil cosas y todo eso es lo que nos duele porque más allá de que si vemos o dejamos de ver el fútbol femenino hay una cosa que yo le digo desde aquí vamos a ver el fútbol femenino como se lo dijo es un producto que hay que desarrollar hoy en día tiene que encontrar su público el Barcelona con una masa social impresionante no es capaz de llenar en octavos de final o en la última eliminatoria de copa de Europa con las entradas gratuitas para sus socios no es capaz de llenar el estadio ¿cómo puedes pretender tú que venga la gente a un estadio comprando las entradas a 10 euros? ya pero a ver nada más sobre lo importante una cosa decía Blas que no ve solución claro pues el tema es que yo viendo las posiciones como están enquistados lo ha definido antes yo creo que entras en temas personales que si estos han dicho que si dejan de decir que si me ponen pintadas que si no sé qué y pasamos a una situación donde él piensa que está agredido en lo personal entonces mientras que no te quites eso de la cabeza y es verdad que pues hay como todo personas que son más radicales pero creo que todos hablando se puede llegar a una entente si tienes voluntad el problema es que yo veo y soy uno de los que sufrió aquella reunión porque para mí fue sufrirla cuando vas a una reunión donde piensas que puede haber algún punto de acercamiento y lo que sientes es que no hay ningún punto de acercamiento yo estoy aquí y lo que encima quiero es tratarte de convencer de que lo que yo estoy haciendo es correcto entonces si no hay interés en acercar posiciones aquí no se trata de que no queramos pagar si todos sabemos que hay que pagar por un abono si todos sabemos que el fútbol cuesta dinero habría que matizar mucho porque si hablamos de lo que significa hoy ir al fútbol y de lo que era ir al fútbol hace en tiempos hoy en día que lo puedes ver por televisión que además te lo ponen todo maravilloso y tal pues a lo mejor había que plantearse los ejemplos de Alemania Carlos ¿tú también crees que si el equipo o si la afición hubiera animado en estos partidos se hubieran sacado más puntos en Vallecas? yo lo que creo es que en una temporada de 38 o 40 partidos Vallecas te puede sumar tranquilamente 10 o 12 puntos creo que si el tamudazo no hubiera sido en Vallecas a lo mejor el asistente levantaba la bandera esto es muy sencillo al final hay estadios que meten presión llevan en volandas a tu equipo y presionan a los otros factores del fútbol que es el enemigo deportivo o el árbitro esto está inventado en una temporada se lo he preguntado a Paco además esta mañana no ha querido cifrar un puntaje porque es absurdo pero es evidente que él ha dicho que Vallecas de esta forma no suma sino resta y que es un estadio más y un estadio cómodo para el forastero Roger lo han dicho hemos hablado en zona mixta con muchos con Suárez con Paco Gémez en rueda de prensa lo ha confesado diciendo es que abajo se nota te voy a decir una cosa mucha gente perdona que ficha por el rayo uno de los motivos por los que ficha es porque ha venido aquí como visitante y sabe ese fútbol que se respira ese ambiente esa atmósfera que a veces el enemigo también disfruta porque le gusta jugar en un estadio caliente la gente que ha venido pongo un ejemplo Sabeljic que podría acabar siendo un ídolo para la gente del rayo porque es un tío que se deja todo que mola como juega que va al cruce que tiene espíritu pues estará jugando en casa diciendo joder esto no es lo que yo he vivido como forastero o lo que yo pensaba pero detrás de todo esto no es un capricho de la gente que no anima y hoy no me apetece hay un trasfondo tan problemático tan inquistado y tan grave que ya digo yo no le veo solución pero por una razón escuchaba ahora la propiedad no ha llegado antes de ayer la propiedad ha llegado hace casi una década ya conocemos cómo gestiona el rayo vallecano ya conocemos su forma de entender la relación con otros factores del club o del entorno de la afición o del apartado social Raúl Martín Presa no va a cambiar y Paco tiene razón en una cosa es el propietario del rayo vallecano no solamente el propietario o una mayoría insultante el dueño total del club eso no va a cambiar por eso hace muchos años en algún artículo yo escribí que la única forma de que el presidente se fuera es un clima social insoportable para él yo no sé si eso en el futuro va a ocurrir por supuesto aquí nadie está hablando ni de violencia ni verbal ni física yo la odio la detesto pero creo que incluso aunque el rayo bajara a segunda vez la propiedad no se va a ir yo lo tengo claro y el problema no tiene solución porque lo ha dicho Gémez y estoy de acuerdo hoy es esto si esto se soluciona mañana será otra cosa pasado mañana otra y al otro otras tres juntas porque esto está en que estaba y es un asunto personal eso no puede ser ese clima social que dices insoportable o sea que decir si siguen buscando esta parte de la afición si siguen poniéndole trabas no puede llegar a ese momento que es insostenible como dice Carlos es que tengo dudas o tú tampoco lo ves no es que el trámite que eso no le va a hacer porque él está acostumbrado a luchar que todo esto no le hace daño que al contrario le vuelve más fuerte y y el problema que yo veo es que lo que decía antes es que independientemente de cómo sea uno cómo deje de ser lo que ha pasado lo que deja de pasar hay un problema y no veo ninguna intención de decir bueno vamos a intentar llegar a unos mínimos ¿no? a unos mínimos para que todo esto pues disfrutemos del fútbol que es lo que queremos ¿no? o yo lo he escrito en un intuito aquí para mí hay una solución no se va no se va a ir o ya pasamos de todo y nos dedicamos o nos vamos nosotros quiero decir es que yo no veo mucha más historia al final me gustaría añadir una cosa pero nada más para mí no son dos polos opuestos para mí y así se lo he transmitido a gente en privado no tengo problemas en decirlo públicamente la ficción es muy heterodoxa y muy heterogénea del rayo el verano ha sido muy extraño muy extraño y hay mucha gente que no tiene por qué pertenecer a una peña o sí que se ha sentido dolida por la forma de calibrar esto es decir hay gente que después de 10, 20, 30, 2 un año, 6 meses de abonado ha tomado la dolorosa decisión de no renovar su abono algunos de perder su sitio y hay gente que incluso hoy en octubre con todo esto más calmado en ese sentido sigue teniendo la decisión por valores y por convicción de no renovar el abono para ver a este rayo vallecano cuidado hay gente que tiene a lo mejor el 743 es decir no es propiedad afición dentro de la afición hay muchos sentimientos hay gente que se siente dolida con nombres y apellidos porque seguramente en un tema tan difícil pues en algún momento la gente se ha podido equivocar o simplemente unos han ido por un lado otros por otro han tomado decisiones a lo mejor precipitadas entonces es un tema tan complicado y tan complejo que creo que mucha gente por el camino ha salido trastabillada quizás sea eso lo peor que lo que decíamos antes que no hay esa unión de la afición que hay unos que están a favor otros que están en contra otros que no renuevan otros que dicen ¿por qué no renuevas? y yo renuevo yo voy a fútbol y tú no vas me siento muy decepcionado nada más terminar la reunión se disparó el número de abonos nosotros hemos aguantado hasta donde hemos podido cuando ya te das cuenta que con 10.500 abonados sigues diciendo ¿y yo qué hago? que no renuevo todo el mundo estás aquí peleando y has perdido el sitio bueno que lo de menos te vas un poco más a una esquina vale pero no subimos o no supimos transmitir yo estoy convencido que si se hubieran quedado mil abonos a estas alturas el estallido vacío a lo mejor estamos hablando de otra cosa yo estoy completamente de acuerdo pero si luego ya al final de campaña y tienes 10.000 abonados 10.700 indefendibles claro pues ahí es que aunque la gente no anime además él debe sentirse ahora mismo digo el presidente como que ha ganado o sea con lo que ha caído con lo más que lo estamos haciendo y tengo 10.700 abonos y no quiero hacer ficción pero creo que esto para mí lo natural lo que yo creo que va a pasar es que la afición del Rayo Vallecano o un sector amplio va a terminar animando sin nada a cambio o con poco a cambio eso es lo que yo pienso porque creo que la gente al final va al fútbol a divertirse a crear ambiente a pasarlo bien a rugir y a sentir a su rayo creo que la evolución natural creo que es una opinión tiende a eso aquí un día la afición dirá se acabó vamos a apoyar para mí era la batalla para mí era la batalla y la batalla la hemos perdido yo creo que sí la hemos perdido transmitir el mensaje o la gente no ha sabido captarlo yo creo que si hubiera habido una unión para que cuando a ver esto era un órdago estaba claro si aquí se hubieran presentado con 2.000 abonados en septiembre en el inicio de la liga ahí se habría cambiado la película habría cambiado la película aquí no se trata de decir tienes que hacer lo que yo diga estamos hablando de intentar razonar cosas que hemos puesto ejemplos donde parece lo más lógico por el bien del club porque yo lo digo aquí también es que creo que la creo no está expresado creo que la en el fondo el fútbol femenino no le interesa no le interesa yo estoy convencido que si le interesara harías otra cosa por desarrollar el fútbol femenino que para mí es el caballo de batalla porque al final más allá por ejemplo el tema de discapacitados es que tampoco es lógico o sea no es lógico que les cobre 30 euros más es verdad que el precio es simbólico casi en el fútbol de 90 a 110 euros es verdad pero lo que es verdad es que en primera división pagaba 90 por un producto que incluía todos los partidos del rayo vallecano de cualquier sección y ahora resulta que en segunda división pagas 30 euros más más aparte el abono femenino eso aplica a los niños y aplica a los infantiles si yo creo que las razones estaban claras para la gente que las vio quizá no se llegó al mensaje o quizá la gente dijo mira yo quiero ver el rayo vallecano es igual entiendo la postura perfectamente entiendo que quiero ver al femenino pero oye yo quiero ver al radio vallecano que hago si me apetece ir el domingo con mi amigo mi colega mi cerveza y mi al final juegan con eso nada más vamos a crear un escenario un poco ficticio imagínate la jornada número 35 el rayo peleando por ser segundo rayo no tengo el calendario delante pero rayo Sporting de Gijón si ganas te pones segundo que hace la gente o sea lo que te pide el cuerpo es volver a la normalidad de todas formas hay que decir una cosa esta semana la federación de peñas la plataforma los actores que aglutinan un poco a la afición del rayo han presentado una propuesta han vuelto a tender la mano el club todavía no ha contestado yo creo que lo va a hacer mañana o pasado no tengo ninguna esperanza de que abra la negociación pero vamos a esperar a ver como recibe el club esto creo que no porque la afición lo toma como unos mínimos y seguramente Raúl Martín presa como unas exigencias como ha hecho hasta ahora bueno y también quiero aprovechar para decir que esta tarde nos han convocado esta parte de los de los aficionados que están llevando esta voz accionistas plataforma y federación de peñas si no me equivoco vamos a ir al acto a las 7 de la tarde para debatir para hablar para charlar para escucharlos y bueno ahí estamos siempre que haya cualquier información del radio para ver qué pase para ver qué decisiones vais a tomar como aficionados bueno vamos a cambiar un poquito también de tercio dejamos el tema social que la verdad es que sería eterno siempre podríamos estar hablando pero quiero hablar un poquito de lo deportivo el partido con el Elche este fin de semana ¿cómo lo visteis? el partido Carlos bueno para mí es un poco el ejemplo de toda la temporada un sí pero creo que el Rayo tiene buenos tramos de fútbol pero el Rayo parece que tras el 1-1 puede hacer el 1-2 pero el Rayo defiende 20 minutos de forma espectacular pero siempre llega una cantada es un poco lo de toda la temporada yo estoy alucinando un poco con los empates que está cosechando el Rayo porque hemos repasado los números las dos temporadas por ejemplo creo que fue la penúltima y la antepenúltima de GMC en primera división cuatro empates en toda la liga lleva 7 y 5 consecutivos por su forma de jugar él va al te pego o me golpeas entonces muchas veces o ganas o pierdes y pierdes bien bueno yo el equipo me la acredito yo recito así una alineación del tirón ahora la que se me ocurre no sé Alberto Dimitreschi Advíncula Catena Sabeldich Luna por ejemplo Mario Mario Suárez Trejo Pozo mete a Santi Comesaña Álvaro García Embarba Ulloa yo creo que el equipo va a estar arriba yo creo que el equipo va a estar arriba son 13 de 30 pero me da la sensación que si no para pelear por los dos primeros que ya veremos esto es muy largo el equipo va a ir de menos a más te decía Paco hoy que todo lo que nos ha quedado el segundo es un fracaso él dice que no firma el playoff aunque le gusta el playoff la emoción y tal bueno la pregunta es ¿firmamos el playoff los que estamos en esta mesa? a ver ¿tú lo firmas? es que con la igualdad con la igualdad que es una división quedar en el playoff no está nada mal o sea hay equipos muy potentes está el Huesca está el Girona está Las Palmas el Almeida el Cádiz hay equipos muy muy potentes y creo yo no estoy de acuerdo con Paco yo creo que quedar en playoff no sería para nada ningún fracaso yo como los últimos 11 meses de mi vida vivo entre pañales me pongo el pañal firmo el playoff mañana sexto en la última jornada hombre opciones tienes además el que queda sexto suele subir siempre oye que se me olvidaba tenemos preguntas de nuestra gente que nos sigue ahí enchufadísimos en YouTube dale caña Dolores Barraza nos dice esto no tiene solución y el perjudicado es el equipo a preso le importa un pimiento y Viviana Vega dice es cierto bueno Lola siempre ahí tiene razón que el perjudicado es el equipo y eso es la lo ha dicho lo que trataba de transmitir Paco yo creo en Rueda Pensa siempre es que al fin y al cabo lo notan los jugadores lo notan el equipo y es lo que estábamos hablando que volvemos otra vez el expediente X este en el rayo que es muy extraño que esta segunda etapa de Paco Jamez en Vallecas lleva 20 partidos sacamos la estadística 10 empates de los 20 partidos que lleva entre el año pasado en primera y ahora en segunda es algo raro es algo que además le preguntamos también en Rueda Prensa dice que el que dice yo que sé pues empatamos no sé por qué llevamos 5 seguidos es raro pues porque me dijo a mí que quieres que te diga a Paco respecto a la primera etapa del rayo Vallecano en esta segunda etapa le veo que se ha vuelto un pelín más conservador por ejemplo el otro día frente a Corcón con 1-0 mete dos cambios totalmente defensivos porque entraron Oscar Valentín y Martín y no sé si tenéis esa sensación yo sí tengo esa sensación de que Paco Jamez se ha vuelto más reservón ya no le gusta ir tanto al intercambio de golpes como iba antes de defensa ataque todo el rato ahora sí que le veo que se ha vuelto más conservador y cuando el equipo consigue esa ventaja le he visto que ha introducido cambios defensivos y eso es lo que ha hecho precisamente al equipo echarse para atrás yo lo veo así puede ser pero como lo dices porque él por ejemplo a ver su medio campo es Mario Trejo Pozo digamos con dos bandas en delantero en Fuenlabrada sacó tres centrales y los carriles eran de nota todo menos defensivos bueno es posible que se protejan en algún momento de los partidos de todas formas él sí ha dicho en varias ocasiones que él no echa al equipo para atrás que le molesta incluso que con 1-0 el equipo inconscientemente se vaya para atrás yo creo que es anecdótico en segunda es lógico que uno empate más que en primera porque hay más igualdad en segunda qué sé yo el Cádiz está ahora tirando para arriba pero quién te dice que en un Oviedo Cádiz vaya a ser un 2 en la Quinella pues yo no lo tengo claro la segunda luego te permite como siempre digo echarte novia casarte divorciarte conocer a otra chica o chico que nadie se enfade y te da tiempo hacer ahí una ruleta que en 42 jornadas vas a pasar por todos los estados espérate van 10 ¿no? 10 van y quedan 32 jornadas es decir es una liga entera lo que queda o sea lo que ha pasado ahora sí son 10 jornadas es mucho pero es que queda otra liga todavía da tiempo efectivamente a pinchar a volver a pinchar a caerte a subir a bajar quedan 3 veces y un poquito más lo que ya se ha jugado o sea que mucha traía y como dice Sergio lo importante si te metes en el playoff no es tanto meterte tercero o sexto sino cómo te metes cómo llegas al playoff esa dinámica de equipos que han llegado sextos o quintos incluso séptimos que ha pasado porque un filial no la podía jugar y han llegado al playoff como el Valladolid hace dos temporadas por eso me decía antes que no firmo el playoff porque todo depende de cómo vengas y dónde estés o sea no es lo mismo estar por ejemplo toda la temporada segundo o primero y de pronto caerte al tercero normalmente ese equipo lo pasa mal no sube y no es lo mismo el equipo que está ahí que el objetivo del playoff se mete en el último momento como bien decía y se hace sexto y viene como un tiro porque en las últimas jornadas se ha enganchado y tiene muchas más posibilidades de subir o sea que eso nunca se sabe y si estoy de acuerdo que la liga es muy larga yo creo que no ha habido ningún equipo que haya sido superior al Rayo o sea no veo que ninguno te haya pasado por encima por ejemplo la Almería la Almería viendo líder para mí me gustó mucho el equipo hasta el empate de la Almería pero el primer tiempo del Rayo fue espectacular es que no llegaron ni a portería la Almería o sea porque le falta es hacer un partido redondo eso es y tuvieras culmina las jugadas y luego se analiza los dos últimos partidos de Alcorconi y Fuenlabrada pues por un minuto por la auténtica fatalidad porque no dejase una fatalidad o un poco de falta de oficio de esos últimos segundos se hubieran sumado otros cuatro puntos entonces bueno es muy largo entonces bueno vamos a ver plantilla a plantilla yo creo que hay desde luego es verdad que le falta hacer un partido 90 minutos completos era muy difícil ¿no? vamos a hacer también 90 minutos sí pero por ejemplo el día del Almería la primera parte fue espectacular de repente en la segunda el equipo decayó de una forma inexplicable el día del Alcorconi volvió a suceder lo mismo y este fin de semana contra el Elche la primera parte que hace el Rayo es bastante mal es muy mala entonces yo creo que también Paco piensa algo parecido que el equipo en una parte del partido él lo hace muy bien y luego en la otra se decae entonces si el Rayo consigue esa regularidad en el partido yo creo que es más factible que se lleve los tres puntos es lo que creo que le está faltando porque la plantilla para mí es de las tres mejores de segunda o sea que no es una cuestión de plantilla pero es difícil esa regularidad hacer un partido perfecto es difícil ¿no? es difícil bueno que te dé una regularidad de 70 minutos que te dé para conservar el marcador pero bueno también te digo el Cádiz quizás sea más perdóname quizás sea más eso que no 90 minutos a tope no decir oye mira saber jugar vas 1-0 o 2-0 minutos 70 también en meterlas en los puntos clave porque por ejemplo contra Almería el gol llegó en la segunda parte pero en la primera parte que le da un auténtico baño el Rayo te vas 0-0 y tiene Ulloa tu mano a mano entonces si en esos 20-30 minutos que tiene el Rayo de asedio y consigue ponerse 1-2-0 el marcador ya va a ser para el rival ya va a ser muy difícil igualarle también esa falta que ha tenido de gol creo que la ha mermado mucho al equipo también creo que también es dar con la tecla por ejemplo la pareja de centrales pues todavía no se ha estabilizado normalmente tú tienes que tener la defensa más o menos y al final con lesiones de Mili que Martín entró todo lo que ha pasado con el chaval centro del campo pues Santi Comenseño creo que no ha empezado jugando no estaba ni convocado y ahora yo creo que yo creo que se ha dado cuenta que va a ser un jugador fundamental porque él mismo lo ha dicho que cuando está Santi en el terreno de juego se juega más al fútbol y dar con esa tecla pero vamos yo creo que el equipo va a estar arriba seguro bueno vamos por partes a hablar de los centrales ¿qué te parecen los centrales? Carlos pues hay que hacer una pareja yo veo o sea está de acuerdo con lo que dice veo los cuatro por separado creo que Sabelditz es indiscutible para Paco y creo que es un buen fichaje y luego hay que ver el que al final se afianza ahí Martín está ahora fuera pero volverá a entrar porque a Paco le gusta Catena tiene cosas para segunda no me digusta y Milic bueno le ha penalizado la lesión pero es un tío fiable no sé me inclinaría ahora por la pareja Milic-Sabeljic pero tengo dudas de cómo Paco lo va a hacer Sabelditz jefe total de la faga y hay que buscarle la acompañante de todas formas en 42 partidos hay muchas parejas para poner de sanciones lesiones y habrá que modificarla ¿crees que le está afectando al Rayo lo que decía a Damas o no tener la pareja? además es una posición en la que es igual que la portería para mí o sea tienes que tener una estabilidad yo no me olvidaría tampoco a Dulaje porque si el Rayo sigue sin encontrar ese acompañante de Saljimic que yo creo que es insustituible ahora mismo a mí no me extrañaría que pudiese darle la oportunidad a Dulaje cuando se tenga un operado no lo veo no sé si sigue sin encontrar es verdad que Milic ahora está lesionado y posiblemente sea el titular pero si sigue sin encontrar esa estabilidad en la zaga creo que a Dulaje podría tener su oportunidad ¿lo veis? yo no lo veo no es complicado con Paco todo es posible pero mira paso con Santi Comesaña o sea a Paco Santi era un jugador pero Paco siempre dijo que Santi sí era le quería en el equipo aunque le dijo desde el primer momento no juegas pero vas a jugar y con la duda desde el primer momento ha dicho mira no cuento contigo no solamente hay temas deportivos creo y al final es un tema inquistado lo dañino para el Rayo es que a Dulaje siga siendo futbolista del Rayo no por nada sino porque el club va a poder ingresar por él y creo que no le favorece a nadie al futbolista ni a Paco ni al equipo que siga lo de Santi es diferente porque Santi tiene una cosa que le gusta mucho a Paco que es con balones muy bueno pero tiene una cosa que no le gusta nada a Paco que a lo mejor es un poco lento para el estilo que quiere Paco que le gusta más gente más directa más ozo que vayan directamente a la frontal pero Santi ni una mala palabra ni un mal entrenamiento perfecto y al final va a acabar jugando mucho porque se lo merece Sí, además que lo dijo Paco en rueda de prensa el otro día que le ha hecho cambiar de opinión que no cuentaba con él al principio porque oye tenés a suar el esposo trejo donde más a meter pero yo creo que también Santi con esaña es de esos jugadores que no le entró por el ojo a Paco y cuando un entrenador o un jugador no le entra por el ojo es difícil que aunque le dé la oportunidad se consolide y lo vimos la temporada pasada que había sido titular en todos los partidos con Mitchell, Santi y en el momento en el que llegó Paco Gémez le sacó del equipo y no volvió a jugar pero le ha hecho cambiar de opinión y ahora es lo que está diciendo él incluso que se ha sorprendido porque le ha hecho cambiar de opinión y le ha sorprendido gratamente a Paco pero esos jugadores yo creo que al principio no sé por qué no contaba con él no le gustaba cómo jugaba y es cierto que ahora con estos 3-4 últimos partidos que ha jugado Santi que lo ha hecho de una forma espectacular para mí seguramente se acabe ganando el puesto además fíjate que el próximo partido Tenerife el viernes aquí en Vallecas 9 de la noche no juega Mario Suárez nos daba el parte médico y el rugby baicano que está lesionado y es el momento de Santi yo creo ¿no? no sé cómo lo veis o Santi o a lo mejor Oscar Valentín el cambio natural sería Oscar Valentín porque bueno Santi y Comensaña jugaban por delante de la defensa el año pasado porque no había otro estaba de parche este año sí hay cambio natural de Mario que es Oscar Valentín ¿Queréis que va a poner a Oscar? Igual mete a los dos como hizo Puebla Brada también puede ser Puebla Brada metió a Comensaña y Oscar Valentín Igual quitamos a Trejo Tengo mis dudas yo creo que voy a meter a Oscar creo ¿eh? Sí Y si puede sí yo creo que sí porque él quiere mantener ese triángulo ¿no? Y dos tíos que vayan por detrás de Ulloa o de que vayan a jugar Bueno hay que verlo pero todos son útiles para la plantilla Santi es un caso peculiar porque Santi era indiscutible en primera con Mitchell indiscutible además en una población que no es la suya y sin embargo en segunda ha habido momentos que ha desaparecido lo que demuestra que muchas veces la regularidad o la continuidad de un futbolista depende de la confianza que tenga ti el entrenador porque estoy seguro que Santi se está entrenando igual este año que el año pasado Correcto Damas o para ti ¿qué juega? Si no juega cuando no juega Mario eres más de Santi Oscar no sé que sea más de uno yo creo que por posición lo que estoy diciendo Oscar probablemente sea el que maneje pero no estoy en la cabeza de Paco ni les veo entrenar lo que sí me gustaría es que los que salgan que lo hagan muy bien que ganen da igual quien salga pero bueno él tiene ahí las variantes y debe estar manejándolo entonces bueno el que parece que no va a jugar claramente es Andrés Martín yo creo que van a jugar los dos Santi como de España Andrés no está Andrés no está yo es una cosa que no entiendo que la liga ya absolutamente profesionalizada de segunda división bueno el Rayo tiene tres bajas Andrés Martín y el portero Dimitriam vamos a ver son jugadores bueno Andrés Martín no soy titular el otro día luego metí un gol para mí un gol muy bueno porque hay que saberla pegar ahí cuando le viene el balón ahí sin parar otro lo hubiera mandado no sé dónde pero es inconcebible que ahora mismo en un fútbol tan profesional como la segunda división no se pare también cuando haya competición internacional porque puedes penalizar el año pasado creo que por ejemplo al Málaga le penalizaron mucho con no sé si el Diaye o alguno de estos que no pudo jugar por competición internacional de África y no puede ser que te la estés jugando y no cuentes con dos o tres jugadores si paras en primera tendrías que parar este año porque la segunda termina antes porque han metido muchas jornadas entre semana que coinciden con la Champions y demás pero si no solían perder incluso los equipos de playoff solían perder internacionales cuando había mundial imagínate ahora mismo tres jugadores que sean indiscutibles de un once es que te está haciendo un equipo distinto es que es problema también de la propia liga o sea hay muchas jornadas bueno las metes en segundo las metes Sergio si tienes que parar también no si estoy de acuerdo si es que la liga española o sea la segunda división española y la segunda división inglesa están seguramente en la cinta la sexta mejor liga del mundo probablemente sean mejores que ligas con la portuguesa holandesa y es verdad que también se debería hacer parón pero claro son 42 jornadas en Inglaterra son 46 entonces donde yo creo que es por calendario es una cuestión de calendario al final es verdad que los únicos danificados son los equipos que pierden piezas importantes de la plantilla pero es que por calendario parecería difícil bueno pues sobre todo el programa está en la portería Alberto que está ahí que sí que sí que puede que llega que no llega no está Dimi y Paco dice que si tiene que poner a morro le pone de hecho le ha dicho que a corto plazo va a ser el portero titular del rayo que nos ha llamado la atención ¿no? bueno yo creo que Alberto va a hacer un esfuerzo pero que si se ve con molestia porque es una lesión que trae ya de bastante tiempo atrás pues no va a jugar oye si sale morro pues siempre estamos pidiendo que cuando no está el 1 y el 2 juegue el 3 sea en la banda sea de centrales sea de delantero sea de anillo centro pues morro titular y ha debutado por la portada y que no se le caen los anillos a Paco y la gente encantada ¿no? de ver canteranos llevamos pidiendo canteranos siempre pues para uno que está ahí llega la oportunidad que mejor ¿no? además Paco tiene una cosa buena que para mí creo que es justo o sea él por ejemplo lo de Comerzaña ¿no? él no cuento con él de momento que no se vaya que no se vaya y al final si le demuestra que puede jugar va a jugar Martín pues me hubiera gustado ver cómo hubiera gestionado otro entrenador el caso Martín porque creo que hubiera jugado menos es verdad que ahora lo ha lo ha escondido un poco ¿no? por motivos anímicos y mentales y para que se oxigene y empiece de cero pero Martín después de la segunda picia a lo mejor otro entrenador hubiera dicho Martín a la grada bueno no hay muchos jóvenes que mira ahí meto a Andrés Martín Andrés Martín me parece un avión de futbolista creo que es un gran fichaje del rayo me extraña lo poco que ha jugado desde que llegó Ulloa y demás me extrañó el otro día que jugara Pio Bacari titular pero creo que tiene muchas cosas y me gustaría verlo aunque es difícil con Paco detrás del puntado me gustaría verlo junto a Ulloa por ejemplo que es difícil tiene un 4-4-2 pero el problema es eso es el esquema porque con la gente que tiene media punta el rayo meter ahí a Andrés también en banda tampoco está muy bien es que en banda le sacó la rosalera en banda porque no tenía más no estaba ni Bebeni estaba Álvaro y le tuve que cambiar el descanso porque fue un auténtico desastre es que no es la posición de él yo sí que pensaba que iba a jugar en elche Andrés antes que Pio incluso él no rinde tanto como único delantero ya sé que en este esquema no tiene mucho hueco pero él siempre por detrás del punta junto al punta con movilidad y en la media punta lo puede hacer bien de todas formas es un niño tiene 19 años creo que el rayo ha hecho bien en ir a por él con toda la movida que hubo para ficharlo y me parece igual que Pozo me parece una apuesta a medio plazo que tiene que salir bien porque son futbolistas muy buenos Eres Martín entonces darle darle más oportunidad quizá quitada a Trejo no vais a Trejo creo que un poco de más a menos yo soy muy de Trejo mucho mucho creo que en primera le costó el año pasado no encontró su sitio y además cuando llegó Paco casi desapareció pero este año se ha ganado la confianza a ver a Trejo lo que le falta a lo mejor es regularidad pero creo que tiene cosas para ofrecer en segunda que dan un salto de calidad bestial y hace la temporada del acceso del rayo Trejo fue o sea creo que se pasó el juego de segunda división o sea directamente reventó la videoconsola y veía jugar a Trejo y era un jugador diferencial para mí tiene cositas y qué quieres que te diga por momentos ver a Trejo y a Pozo me gusta el rayo es un rayo ilusionista un rayo que inventa ahí en la media punta sí lo malo o lo malo lo bueno que tiene demasiados jugadores buenos para esa posición ¿no? que quiere decir que cualquiera querría tener ahí a Andrés a Pozo a Johnny que Johnny es quien no juega porque es que ¿dónde vas a poner? si es que es una situación que cuando juega lo pone en la banda y bueno me gustaría verlo un poquito más centrado oye pero ¿gustó Pivacari el otro día? a mí no me gusta ¿no te gusta? no el remate que a veces por ejemplo previo al gol es que es muy buen remate es un perfil muy rayo ¿no? un tío sacrificio pues estuvo muy bien es muy del perfil de Ulloa entonces por eso creo que va a tener pocos minutos va a salir los 10-15 últimos minutos de los partidos sí son dos tipos muy parecidos y Ulloa sí que le veo un escalón por encima de Pivacari Ulloa que vuelve ya este fin de semana juega ¿no? sí no hay dudas ahí no parece que haya dudas no volverá a ser sancionado dentro de seis partidos ahora son cuatro la segunda otra vez el cinco sí 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 en la segunda 15 en la 16 no juega ¿no? eso no es el Paco que lo asume que es un jugador que va mucho al contacto y que a mí me gusta Ulloa creo que es un futbolista interesante creo que va a meter sus 12 golitos 12 o 13 golitos que son bastantes para segunda división y de Pivacari digo a ver Pivacari creo que para la plantilla del Rayo es completamente útil seguramente no para ser titular y luego me gusta que el Rayo tenga un futbolista con canas me gusta ver a Salva Sevilla en el Real Mallorca que algunos decían que estaba acabado y ahí está en primera división me gusta la gente veterana con canas y a Pivacari tú le puedes decir mira Pivacari no la metes o has estado muy mal pero escúchame en cada partido con el Córdoba por ejemplo con un Córdoba hundido con un Córdoba a 18 puntos del penúltimo veías a Pivacari un profesional y un trabajador de su oficio dame jugadores como sea sí sí que se come el césped que además es una cosa que siempre aquí en Vallecas se pide a la gente oye mira lo hará mejor o peor pero sale y comete el césped y yo creo que Pio lo hace le podrá salir mejor o peor ¿no? podrá hacer el regate de hecho Ulloa ha tenido una sequía goleadora bastante importante pero siempre en cada partido ha peleado y le ha dado mucho al rayo en la presión y yo creo que por eso es un jugador muy importante para el equipo Ulloa y a pesar de que no meta gol es verdad que le cuesta a veces encajar en el estilo entrar en el juego porque es un jugador muy aguerrido muy de contacto y no casa mucho con el estilo de Paco Gemet pero es un jugador que a nivel defensivo te da un plus y por eso creo que es insustituible ahora mismo Hablando del nivel defensivo me preocupa un poquito los errores defensivos los goles a balón para la otra vez en el Che le meten gol siempre al rayo tienen una jugada un error una ocasión y te marcan gol ¿cómo explicáis eso? No sé tiene un imán este hombre tiene un imán pero joder estaba solo error defensivo error de marca siempre hay errores siempre de marca gol a ese jugador no se le puede no se le puede además como dices que es Nino ¿cómo dejas a Nino solo? Yo en esto sobre esto creo que en la tertulia UR de hace tres años comentábamos lo mismo y en la tertulia UR dentro de tres años comentaremos lo mismo voy a decir una cosa que a lo mejor Paco se escandaliza o cualquier entrenador creo que el rayo no puede cimentar su ascenso en la fortaleza defensiva porque es imposible porque es imposible es la realidad es decir ha pasado con Mitchell ha pasado con Paco ha pasado con Mitchell ha pasado con San Noval creo que el rayo tiene que ir a ganar los partidos en segunda uno, dos o dos, tres o dos, uno o tres, dos con Paco nos marcan siempre oye pero escúchame ¿cómo lo hemos mantenido la portería? claro y llorando y llorando el día del Racing que digo que el año del ascenso de Mitchell hubo muchos partidos 1-0 y Mitchell así echó el rojito para atrás y funcionó seguramente fue la excepción pero creo que el rayo en un combate tiene que soltar el puño y meter ganchitos y aplicar ahora mismo según este diseño del equipo parece que sí con Paco sí nada más que lo asumen Paco sabe que es así mira yo me expongo me vas a dar pero yo te voy a tratar de arrollar pero si es verdad que al equipo hay que exigirle más en la faceta de balón parado sobre todo porque tiene jugadores de altura como Saljevic Mario Suárez Ulloa o sea este año el rayo es un equipo con muchos requisitos de juego porque tiene gente alta y puede hacer daño a balón parado y luego tiene jugadores en medio del campo como Mario Suárez Trejo Pozo que te pueden dominar los partidos en medio del campo o sea que yo veo a un equipo muy muy completo al rayo y por eso pienso que hay que exigirle más en el balón parado o sea no te pueden hacer en Fuenlabrada dos goles en balón parado la semana siguiente Alcorcón te empata con un penalti también que se hace a balón parado Elche también a balón parado entonces creo que tiene gente suficiente como para poder defender esas acciones ¿Pero crees que simplemente despiste son errores defensivos? Hombre aunque errores a balón parado suelen venir de errores pero vamos ¿Y eso no le pasa al rayo? ¿No fallan o qué? Seguro que no Yo creo que es un poco el sello del equipo a lo mejor tú ves al Cádiz de Álvaro Cervera incluso cuando tenía gente más ofensiva como Salvi como Álvaro García ese año y después de un equipo trabajaba atrás incluso la grada dice esto es 0-0 y me conformo 1-0 o 0-1 da un poco por la forma de construir el equipo a ver y luego son centrales o bueno no centrales tú puedes hablar de una defensa la primera que se me ocurre Advíncula Sabelditz Katena Luna son cuatro tíos tres no estaban el año pasado y Advíncula no se caracteriza por ser un lateral derecho defensivo entonces necesitas mecanismo necesitas mucho trabajo necesitas confiar en el 5 en el medio centro que está por delante necesitas que esto fluya pero repito creo que en la jornada 35 en esta tertulia con otros dos compañeros mejores que nosotros sobre todo yo que además es un fenómeno y presidente de una peña estaremos hablando de lo mismo porque Paco también lo repite una y otra vez en la sala de prensa si pones la rueda de prensa del año pasado después de la jornada 34 pero es que los errores nos convenan no podemos regalar yo creo que eso me va a cambiar es verdad no pero además sí que hay una cosa y creo que es muy importante acortaros de los años de Paco Gémez en primera la otra etapa las primeras vueltas del Rayo Baecano delantes astrosas en la segunda el equipo se engranaba un poquito lo acabo de decir tienes a tres tíos que son nuevos tienen que aprender los mecanismos el dinamismo de Paco Gémez la agresividad al ataque cuando ya han pasado cuatro, cinco, seis, ocho meses el equipo ya está rodado y quiero pensar que a partir de febrero cuando todo se engrane cuando todo encaje otra vez que pasó el rayo de Mitchell para encender los primeros meses le costó engranar y luego ya da con la tecla y yo creo que a Gémez le pasa esto que asumir este estilo de juego no es fácil y cuando ya los jugadores estén quizás cambie un poquito el rayo o no yo estoy convencido sí sí, lo ha pasado siempre y además lo habéis dicho jugadores nuevos sistema nuevo y suelen funcionar y además es que en segunda yo recuerdo por ejemplo en este ascenso en el anterior terminó la primera vuelta casi en descenso o sea es que es muy larga es que no es un es que volvemos a decir lo mismo pero es que esto o sea que firmas el pleo no, no, no lo firmo te voy a preguntar otra vez ahí en el minuto 53 de la tertulia te voy a preguntar lo firmo, Carlos dependiendo como estemos en la jornada 40 eso no vale claro yo no firmo un pleo yo quiero un ascenso directo yo lo firmo ayer hoy y mañana pero lo que pasa si es que no estoy en el mejor momento para hablar del tema deportivo pero lo firmo si hablamos de deporte solo hablamos de fútbol solo lo firmo el ascenso o sea yo no quiero los pleo eso es sufrir como o debe serlo porque en todos estos años hay buenos recuerdos y malos no, en segunda no hay ni pleo para el rayo no lo digo pero no no, no tenemos solo yo desde que tengo uso de razón no hemos vivido bueno, sí hemos vivido promociones de acceso pero no playoff ya no playoff no existía playoff no hemos vivido playoff de segunda vez pero no playoff en el formato actual de segunda no, no, pero aquellos son promociones de acceso pero es igual al final ya entiendo que es contra un equipo que estaba en primera o en segunda no, al revés el rayo ha bajado estando en primera y ha subido estando en segunda por ejemplo la eliminatoria con el Extremadura fue la última promoción que se ganó con Juan de Ramos pero la idea de esas eliminatorias es la misma yo creo que es mucho más difícil porque aquello era una eliminatoria bueno era una eliminatoria bueno, como en segunda B vivimos en segunda B ahí sigue lo mismo pero eran dos eliminatorias segunda B dos eliminatorias o tres incluso no, ahora ha cambiado ahora son tres pero en aquel momento eran dos eliminatorias sí, eran dos y aquellas promociones de ascenso eran una eliminatoria ahora el playoff de ascenso son dos eliminatorias el tema está claro a mí me encanta verlas sobre todo el año que subimos cuando no lo sufres me encanta me parece uno de los mejores partidos y yo me alucino con gente que le hablan de la promoción de ascenso y digo tú no tienes ni puñetera idea de fútbol ni te gusta el fútbol te gusta pues no sé lo que ves en la tele pero sabes lo que es ver una eliminatoria de ascenso yo vine al final del Córdoba incluso en el estadio en Barcial o Neutral sí, por el final de las palmas Córdoba aquel ¿os acordáis? sí, sí con las palmas ya que salen primera y termina con toda la gente ya invadiendo el estadio sí, sí, sí y marca el Córdoba justo ya bueno, bueno, aquello fue yo lo estoy viendo Rayo Sporting por ejemplo 12.500 en Vallecas en silencio lo estoy viendo y en el de vuelta 3.000 y animando como hombre, yo quiero pensar que ya cuando llegue cuando llegue el mes de junio ya se está suavizado esto ¿no, Damaso? bueno, vamos a vamos a lo de antes vamos a comer en un círculo pero sí, es verdad claro que nos gustaría todos y de verdad yo lo único que he pedido es que a ver yo no me voy a volver a sentar serán otros interlocutores yo lo tengo claro bueno, quiero hablar cambiar otra cosita lateral izquierdo ¿qué os pareció Saúl el otro día? no jugó Luna no está convocado quiero pensar que jugará este fin de semana no sé cómo lo veis a mí me gustan los dos sí sinceramente yo creo que el Rayo fichó bien ahí no tenía una papeleta fácil porque sabía que Alex bueno con la propiedad nunca se sabe pero se parecía que iba a salir a última hora aunque le costó soltarlo y me gustan los dos Luna siempre me ha gustado la verdad que para segunda es un tío un tío interesante y Saúl lo había visto menos pero ya tenía varias ofertas de primeras y venía rompiendo en que no tenía lugar en el sitio en el Alavés y son dos tipos más o menos parecidos ¿no? no miran mucho hacia atrás pero pero buenos centradores llegan a línea de fondo si es necesario me gustan los dos no tengo me da igual cualquiera de los dos creo que van a aportar en el lateral izquierdo yo me quedo con las declaraciones que hizo Gémez pero cuando se fichó a Luna que era el lateral que querían así que será el que querían y vino pues fenomenal yo creo que hemos ganado en el lateral en el lateral izquierdo sinceramente yo creo que se ha reforzado muy bien el rayo en el lateral izquierdo porque es que además son jugadores un poco un perfil distinto porque es verdad que Luna es un lateral más de oficio más defensivo y a Saúl le cuesta un poco más quizás la faceta defensiva pero sí que te llega mejor al línea de fondo entonces yo creo que el rayo ha apuntado muy bien ese lateral izquierdo porque además en un lateral izquierdo que en los últimos años había estado un poco convulso porque Alex Moreno no convencía porque le costaba bueno los aspectos tácticos le costaban un poco más a Kiemé que no tenía participación entonces era una posición en la que el rayo estaba teniendo problemas y con estos dos fichajes de Luna y de Saúl creo que ha sido la mejor posición que ha reforzado el rayo y Baigano esta temporada de todos modos yo creo que con Alex se ha sido un poquito injusto quiero decirlo no digo que fuera el paradigma de la pizarra de la táctica evidentemente no pero creo que es un tío que al rayo le ha dado cosa para empezar un gol para subir a primera división y creo que a mí me gustan los laterales con recorrido que la espalda en primera ha sufrido pues sí ha sufrido a la espalda y mira ahora en el Betis está jugando como extremo muchos partidos por delante de Pedraza o alternándose y me parece que es un tío que al final tiene hueco en primera creo que desde algún sector igual que pasa con Embarba que para mí Embarba en segunda división es un lujo para el rayo es un Messi lleva 4 más 6 4 goles 4 más 7 que me lo ha dicho en tu entrevista o sea lo ha dejado y claro con Embarba la gente es un poco por demás Embarba es un tío que se ha querido ir tiene una oferta de primera le están ofreciendo mucho dinero un proyecto como el español pues él le comunica al club que su intención es salir cojonudo con perdón luego el club no lo deja salir y él nunca ha dejado lo único que hizo fue no celebrar aquel gol bueno sus motivos tendrá pero en los entrenamientos y los partidos se está comportando como un profesional que es lo que se le pide a un futbolista yo creo que Embarba en segunda es un lujo para el rayo pues sí habrá que darle un premio ¿no? Adrián sí se lo merece yo creo que si no es verdad que a veces se ha sido el mejor se ha sido el mejor la temporada quizás sea así un poquito justo con él yo creo que sí yo creo que vamos a tener un gesto con él bueno cuantanos lo de los premios ya que los han lanzado no, no, no no sabemos nada sí, que se harán no sabemos cuándo y ya anunciaremos los premios bueno expectantes nos tienes pero bueno Embarba ha hecho yo con una cajita de Embarba ha hecho más de 150 partidos con el rayo es un dato importante con una cajita de cervecita de estas este año me ofrezco para presentar la cervecita pero una cajita tiene que caer pues hablaremos con Daniel a ver si le dejo buen precio la cerveza fresita que nos falte de verdad que sí bueno estamos en la recta final nos queda muy poquito quiero analizar un poquito la cantera que pasó este fin de semana Sergio cuéntanos bueno pues el rayo B de Ángel Donquil que parece que sigue sin arrancar empate a uno en casa frente a Alcalá y ya encadena una mala racha de una victoria de los últimos 5 partidos está decimoprimero con 8 puntos y ahora mismo está a 3 del playoff que lo marca el carabanchel así que no han terminado todavía de arrancar los chicos de Ángel Donquil bueno 3 del playoff tampoco está tan mal sí no no está mal no está mal porque estamos a comienzo de temporada pero bueno una victoria de 5 partidos creo que es un bagaje bastante pobre pero bueno insisto en que los jugadores acaban de llegar de juveniles están acoplando a la categoría y siempre cuesta yo no tengo ninguna duda de que el rayo iba a estar ahí peleando por los playoff a final de temporada ¿creéis que se la puede hacer grande la tercera Don Gil? yo creo que no creo que la tercera es una locura es como la segunda pero es multiplicado por 10 hay mucha igualdad yo confío en Ángel y me alegro que además haya avanzado cada escalón desde abajo hasta el momento el tercero con su forma de dirigir con su rayismo en vena que es un tío que siente ya mamado el rayo que de cuarto que de decimo quinto creo que hay que darle un proyecto confianza y que es un tío que ha trabajado con jugadores de 16, 17, 18 años para mí una apuesta segura para el área de Cana quien le conoce quien lo conoce habla muy bien de él y bueno como dicen un friki del fútbol realmente que analiza muy bien todo la plantilla este año del rayo B el año pasado eran casi todos juveniles es decir están debutando este año en tercera y en tercera hay equipos y jugadores con una experiencia tremenda entonces les va a costar acoplarse un tiempo a la categoría pero creo que en la segunda vuelta van a estar ahí peleando por el fútbol quizás sea esa la clave que el equipo le pasó a un juvenil el año pasado cuando tienes una camada tan jovencita en tercera división con lo exigente que es el otro día en la Alcalá en Navarcanano que te pican este 2 en Navarcanano en Vallecas pues es lógico es un equipo es un equipo que viene de segunda vez un equipo con mucho oficio y con mucha trayectoria con muchas batallas y tiros en tercera y en segunda vez es más preocupante lo del juvenil sí ahora vamos con el juvenil vamos a hacer al rayo B primero fin de semana tribal domingo once y media frente al tribal Valderas que es el líder a domicilio exacto ojo al equipo de David Galán el Valderas campo difícil campo difícil sí no además equipo complicado bueno a ver cómo reacciona el rayo B que es verdad que no ha arrancado bien pero bueno un equipo joven en tercera no y que es otro y que es otro equipo esos de experiencia el tribal Valderas es otro equipo con jugadores muy experimentados de 30 años y les va a costar evidentemente vienen de juvenil y son partidos que cuestan al principio pero insisto en que creo que en la segunda vuelta el equipo va a empezar a rodar y que va a estar ahí seguro bueno más cositas bueno vamos con el femenino que ha habido parón de selecciones y no ha habido por lo tanto jornada de liga y este fin de semana viajará a Coruña para enfrentarse al deportivo el sábado a las 6 de la tarde el deportivo que está sorprendiendo porque ha empezado bien venía es un recién ascendido está compitiendo y competir en primera división femenina pues no es sencillo porque ahí ya empieza a haber presupuesto dinero equipos fuertes y partido complicado sí está más arriba de lo que esperaba el deportivo pero bueno el rayo fiable en este arranque creo que lo está haciendo bastante bien es verdad que los equipos se van posicionando a ver en qué zonas ubica el Betis el Valencia que ha fichado muy bien vemos ahí al tacón al Madrid que ha comenzado muy bien la temporada también bueno yo creo que el rayo puede estar en esa zona media mirando hacia arriba que es ilusionante para la gente porque es uno de los presupuestos más pequeños de toda la categoría si no el más pequeño creo que el menor o el segundo y siempre luchando siempre están en la terna de equipos que van a defender y acaban sacando coraje este sí que es el rayo la más o y además gente muy maja el día que estuvimos en los de la auto que estuvieron por allí Paula Andújar y Ángeles son encantadoras de a gusto compartir con ellos ratos y como dice Poliusson afrontaba en el viaje a Valencia que iban al día siguiente y lo sienten y están disfrutando yo creo que se lo debe transmitirse al grupo y es lo que yo creo que les da fuerza para conseguir los resultados que están consiguiendo que han empezado la liga fenomenal han comenzado la temporada muy bien han sumado dos victorias y un empate en estos primeros cuatro partidos y no era fácil porque tiene un calendario complicado porque le ha venido el levante el Barcelona el inicio fue duro en Logroña sí y luego reponerse el último minuto partido que era complicado y finalmente victoria de 1-0 en el último minuto o sea que han empezado bien la chica y ahora qué tal el domingo contra él el domingo era ¿no? bueno, sábado a las 6 de la tarde en Alcoruña Deportivo Rayo Vallecano bueno, a ver qué pasa con la chica si era lo que le preocupaba a Blas el juvenil bueno, derrota contundente en casa frente al Unión Adarbe por cero goles a tres ahora mismo son decimos segundos con seis puntos y parece que este año no va a estar ahí en la lucha con el Real Madrid y el Atlético de Madrid como en otros años bueno, a ver cómo lo gestiona Mista yo siempre el Rayo ha sido Real Madrid-Atleti y luego Rayo sí algunos años incluso tuteando a Madrid-Atleti algunos años como aquel de Clavería y compañía siendo campeones pero lo peor que le ha pasado al Rayo en los últimos años es que el Cetace se ha puesto a la par es decir, estaba tercero cuarto en el Valladolid también por ahí pero este año de momento da la sensación de que cualquiera le puede ganar y eso es preocupante no he visto los partidos más allá de un rato uno de ellos pero a ver cómo se va conformando el equipo porque da la sensación de que no tiene para estar arriba sí, no, a mí me preocupa y de acuerdo a este partido no lo he visto tampoco pero por lo que me han contado los chicos que me han mandado no es el juvenil de otros años no es el juvenil de... estamos mal acostumbrados probablemente a otro juvenil y yo no sé si voy a meter el dedo en la llaga pero quizá pueda ser por lo que porque no se está trabajando la cantera de una buena manera hombre, desde luego y le dejo a Damaso el juvenil siempre es un poco el equipo ancla de los clubes que están en primera o segunda división se habla mucho de los filiales en su momento de los equipos C que lo tuvieron el Madrid o el Atlético de Madrid pero el juvenil es el equipo que marca un poco la tendencia de esos 3, 4 efectivos que pueden salir un poco a la élite del fútbol porque son chavales de 17, 18 años que o rompes o te quedas y creo que es muy importante para un club el equipo juvenil y este año de momento no ha empezado nada bien es incluso más importante yo creo juvenil que el equipo B porque es verdad que el equipo B ya es como que no has tirado la puerta abajo y no has dado ese paso de juvenil al primer equipo te has quedado ahí en ese paso intermedio y es verdad que los jugadores que suelen triunfar en el primer equipo como es el caso de Fran Beltrán siempre tiran la puerta abajo en juvenil o sea yo creo que es más importante la categoría juvenil que el B es donde se ven jugadores más destacables bueno pues si una derrota dura en Vallecas contra el Adarbe fue y juega el domingo domingo la mañana en Burgos Burgos Rayo Vallecas Burgos esos partidos son complicados bueno Burgos Rayo pues nada estamos ya en los últimos minutos de la tertulia quería dos preguntitas para antes de irnos lo primero creéis que este domingo es domingo perdón este viernes va a rugir Vallecas no negativo no lo creéis no es que lo crea es que no va a rugir me gustaría decir otra cosa pero no tiene pinta no hay ningún motivo para pensar que esto vaya a cambiar la reunión de esta tarde a lo mejor toman una decisión y no no lo sé creo que la reunión de esta tarde es positiva porque queremos sobre todo pues ver la parte de la prensa que es más más objetiva y que entre todo podamos ver y donde nos hemos equivocado seguro pero creo que no va a salir de ahí una posición que diga que vaya a cambiar de aquí al viernes nada con respecto a la cual como lo decía antes Blas ahora mismo hay unas seis propuestas hechas al club el club parece que lo considera una exigencia más que propuestas y no parece que haya ningún interés ni siquiera en acercamientos para mí ahora mismo que cambiara de aquí al viernes sería una sorpresa monumental ojalá por el bien de todos o por el bien del rayo vaticano esto es como en los toros ¿no? 9.500 o 9.200 palmas e indiferencia címidas palmas e indiferencia bueno casi yo sí sí, sí, sí no, no, no yo también lo creo quería preguntarlo y por otro lado habéis hablado ya de que firmáis el playoff con los damas os estáis dudando yo no lo firmo yo firmo un ascenso directo a ti lo firmó el playoff yo firmo yo firmo sexto yo dije no pero con un gol de catena con el tacón o con el culo de Martín que no meta Martín en el minuto 99 porque ya con el VAR 99.102 de la última jornada el VAR no me va a gustar nada el VAR ¿eres de Paco Gémez entonces? totalmente ya que le sacas el tema del VAR hoy dice que el VAR bueno yo soy defensor del VAR y de la tecnología una puntita no lo puedo entender el fuera de juego por ejemplo es una norma que nace en el fútbol para castigar al que se aprovecha de una ventaja de una jugada de ventaja no entiendo que ande con un milímetro ahí y no entiendo como ha ocurrido con el Leganés o sea sería un tema para hacer una tertulia es más yo ahora mismo celebras un gol no sabes como aficionado que estás en el estadio le ha quitado la emoción al fútbol es verdad que es más justo es un poco más justo pero le ha quitado la emoción yo medir un milímetro eso para mí al final es justicia verdad no hay ninguna ventaja está por este no hay ninguna ventaja ahí no hay ventaja del delantero no se aprovecha de una situación de ventaja para marcar el gol el fuera de juego es como cuando jugamos de niños te pones de palomero y aprovechas una situación de ventaja tiene que haber algo flagrante ahí no hay trampa bueno pues no sé tendrás que ver porque está realmente pues en un cuerpo entero no lo sé no creo que el VAR hace el fútbol más justo otra cosa es el uso del VAR que seguramente por poner un ejemplo y no extenderme el año pasado es verdad que el VAR avisaba de las jugadas supuestamente flagrantes incluso por defecto algunas que eran claras recuerda el penalti a Mata en San Mamés no avisaba y este año jugadas grises muy interpretables el VAR está avisando ya no lo entiendo la jugada del penalti del Alcorcón del Rayo del Alcorcón tres metros está a tres metros el árbitro es que entonces van a tener que pitar todo van a tener que pitar todo la tecnología VAR es útil y necesaria otra cosa es el uso que se haga de las... pero esa interpretación cuando tienes un árbitro que está arbitrando a tres metros es como si tú del baloncesto que sabes bastante imagínate con un VAR en baloncesto todos los contactos si personal pero quizás sea cuando hay algo objetivo que dices le toca o no le toca intención o intención entiendo la objetividad o la subjetividad si es gol un gol fantasma me parece perfectísimo eso es para el gol fantasma la línea el gol en folclado del Rayo si habéis visto que ha pasado la línea pues ha pasado pero todo lo que es interpretación que te toco que no te toco que toca el tobillo que se lo quise por ejemplo independientemente de que el jugador no quiera aprovecharse esa posición porque no castiga la simulación si está viendo jugadores que le hacen así se tiran al suelo y están pintando penalti porque cuando el árbitro interpreta que ha simulado porque no le sacan la tarjeta estoy de acuerdo estoy de acuerdo y yo estoy en la charla del bar aquí porque el bar no puede entrar en amarillas pues no lo entiendo ya 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 si nos dijo que no puede entrar en amarillas pero entonces no lo entiendo entonces yo bueno yo ya como espectador así otro día hacemos tertulia en el bar con V con V el mejor sitio es aquí el bar estamos en el bar con la compañía cerveza Bayer del Cas que precisamente quieren regalar esta cerveza para vosotros así que regalo de parte de la cerveza de la compañía cerveza Bayer del Cas aquí en la calle Enrique Velasco 21 habrá que brindar habrá que brindar ahora las abrimos brindamos por el Rayo Vallecano por la afición y porque se gane al Tenerife el viernes y yo espero que ruja Vallecas y la verdad es que y por Daniel que es nieto de Miguel Arzola presidente del Rayo que fue este es un lugar emblemático aquí hubo reuniones reuniones del Rayo Vallecano de la directiva del Rayo Vallecano algún día contaremos todo eso muy interesante bueno ya sabéis podéis venir aquí el martes que viene 5 de la tarde calle Enrique Velasco 21 para brindar con nosotros con la cerveza Valle del Cas nos vemos en la próxima tertulia muy atentos toda la semana a toda la actualidad del Rayo Vallecano arroba unión rayo estamos en www.unionrayo.es todo lo que se cueza estamos ahí para contarlo como estaremos esta tarde en esa reunión a ver que se cueza también por allá nos vemos el martes que viene ya sabéis 5 de la tarde youtube en directo nos vemos y que paséis una buena semana así que un saludo una semana así que un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.